Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel y bienvenidos a la previa o la que para mí es la previa, lo que yo quiero destacar antes del Gran Premio de Alemania precisamente que se disputa este fin de semana en el circuito de Sachsenring y que viene seguido o viene precedido de apenas una semana por el circuito de, o el Gran Premio de Asen que hemos vivido emociones fortísimas, que ha estado fenomenal, ha estado emocionantísimo ya me voy descantando porque ha sido el mejor Gran Premio de la temporada especialmente por esa carrera de Moto2, que fue súper espectacular, si no lo habéis visto pues yo os la recomiendo, todas, las 3 Moto3, MotoGP y Moto2 para ello como siempre el gameplay de fondo sigue siendo MotoGP 2016 y quiero comentar una cosa acerca de esto, y es que después de grabar estos gameplays si notáis algún parón en pantalla, caída de frames, como si fuese a saltos no es culpa mía, no lo he editado yo mal, no es que se haya procesado mal es que el juego en Xbox One es así y esto me ha generado, me ha vuelto a generar dudas acerca de la compra de MotoGP 17 porque es que encontrarme un juego así y pagar 60 euros por él la verdad que me fastidia bastante, porque si son juegos que a mí me gustan mucho ya sabéis lo que me gusta MotoGP, me he enganchado la serie otra vez en 2013 tengo el 13, tengo el 14, tengo el 15 y tengo el 16 pero aquí me han vuelto a entrar muchísimas dudas, muchísimas y no solo por los frames, que es para mí casi lo peor sino porque a lo mejor el juego no acaba de ser ese juego que yo espero y además se suma que hay errores o sea, yo cuando corro, cuando grabo carreras a lo mejor vosotros no lo notáis en pantalla o no os fijáis mucho pero muchas veces los pilotos que tienes delante algunos, las motos exceden muchísimo el brillo otros les sale como una especie de cono de la cabeza y esto ya pasaba en el 15 y pasaba en el 14 creo que fue el 14 donde los pilotos la pierna les aparecía donde el hombro la mano donde el tobillo en fin, no se cuida nada el producto entonces sé que os va a sonar mal a algunos no lo tengo decidido pero estoy dudando mucho si comprarlo si es cierto que ahora mismo, si pongo una balanza pesa más el comprarlo que el que no y yo apostaría que lo compro porque no sé, pues me gusta tener estos juegos una vez al año pero la verdad que los que hacen estos títulos pues precisamente, y nunca mejor dicho juegan con eso juegan con nuestra pasión por este deporte y mira, pues acabamos comprándolo he intentado recabar más información de lo normal bueno, veremos veremos en qué acaba quería decir esto sin más de fondo ya estaréis viendo desde hace un ratito la clasificación de las porras de hecho seguramente esté terminando ya ya sabéis que somos 75 que el fin de semana pasado fuimos 42 y que estoy seguro que este fin de semana vamos a ser más estoy seguro que al menos 43 vamos a ser segurísimo así que os espero con vuestros pronósticos cualquiera que esté viendo este vídeo ahora puede incorporarse a este juego no requiere nada más que dejar los tres primeros clasificados de cada categoría en los comentarios de este vídeo tenéis las normas del juego de las porras recordad que hay un punto nuevo en la descripción por si tenéis alguna duda y es absolutamente gratuito no es una suscripción de nada o sea, esto no implica nada más que juguéis si os apetece si jugáis este fin de semana no tenéis por qué hacerlo en el siguiente gran premio si juguéis este es el anterior no tenéis por qué hacerlo en este lo que os apetezca así que, bueno está la clasificación pero calentita cuatro en catorce puntos los cuatro primeros en catorce puntos y yo pues en la mismísima mierda vamos a decir la palabra vengo de hacer un ceraco en Asen y bueno vamos a intentar aquí revertir la situación ¿ha sido amarrate y disperto? puede ser puede ser dejamos para el final bueno, dicho esto por supuesto darles gracias por participar solo faltaría vamos a arrancar con Moto3 pero vamos a arrancar haciendo un pequeño comentario acerca del circuito ya sabéis que a mí es un circuito que me gusta sé que no suele gustar a mucha gente incluido a los pilotos que no es uno de los que más suelen destacar pero a mí me gusta no es probablemente no esté en el top 3 de los que más me gustan pero sí que es un circuito que me gusta y yo me lo paso bien es un circuito corto un circuito ratonero donde a veces la lluvia pues hace acto de presencia recordad la temporada pasada ¿no? si no me equivoco fue el año pasado que ganó Paui creo que fue en lluvia bueno a mí es un piloto perdón es un circuito que me gusta especialmente lo que más me gusta es la zona rápida que es una zona corta si es cierto pero esa zona de 3, 4 como mucho 5 curvas que acaba en bajada y luego afrontas una frenada fuerte hacia izquierda que dicen que está un poquito bacheada la verdad que a mí me gusta bastante es la zona que más me gusta luego afrontas la entrada meta que es en subida y ya comienzas de nuevo va a haber bastantes vueltas al ser un circuito corto dicho esto vamos con una noticia que quiero destacar de Moto3 y es que Danny Kent sustituirá a Antonelli aquí en Sachsen en Alemania Antonelli ya sabéis que tampoco pudo participar en Asen y no lo va a hacer aquí tampoco en Alemania menuda temporada de Antonelli vamos a ver cómo acaba todo aquí en KTM Ayo y Kent que es el probador de KTM del equipo Ayo bueno KTM en general pues sustituirá a Antonelli así que Kent pues más o menos más o menos está participando en casi casi todos los grandes premios al final en esta temporada así que pues Danny Kent que es un circuito donde él ya ha ganado estará aquí en Sachsenring ojo porque Kent aquí ha tenido bastantes buenos resultados creo que tiene una pole position también al menos en fin bueno dicho esto vamos un poco con lo que yo quiero destacar de Moto3 aquí en Sachsenring tenemos un campeonato que se llega a la mitad de temporada esto vale para todos pero bueno arrancamos con Moto3 y yo creo que Alemania va a marcar especialmente en esta categoría si el campeonato finalmente bueno finalmente no en este parón porque va a haber un parón grande ahora después de Sachsenring va a ser un campeonato muy abierto o quedará un poquito más cerrado recordad que el líder es Joan Mir con 140 puntos segundo con 110 es Canet y tercero Fennati con 108 es decir hay tres pilotos en 32 puntos poco más de una carrera el mundial quedando la mitad de las carreras de hecho una más de la mitad porque Sachsenring marcará ese Ecuador pues está abierto desde luego está abierto queda mucho sí que es una muy buena ventaja la de Mir lo estamos viendo bastante serio el piloto español pero bueno nunca se sabe entonces yo creo que esta carrera va a marcar eso va a marcar si realmente vamos a poder vivir o vamos a poder afrontar un comienzo de segunda mitad de temporada muy emocionante con posibilidad incluso de cambio de líder pues va a ser Alemania y bueno no se puede no se puede que se dé yo he hecho una porra luego lo veremos y Joan Mir que es el líder vamos a comenzar hablando por él que bueno toca pelear y recuperar sensaciones aunque yo creo sí es cierto que yo creo que no las ha perdido prácticamente nunca fue noveno en Asen pero lo hemos visto liderar lo hemos visto estar moviéndose bien en ese grupo menos en la última vuelta donde yo creo que a lo mejor se confundió tirando esas tres anteriores pero poco más no hemos visto Mir verdaderamente flaquear es lo que yo pienso pero hombre aquí un buen resultado pues le va a venir muy bien de cara al parón yo creo que Sachsen además puede ser un buen lugar yo creo que sí aquí si Mir tiene un buen ritmo sí que se puede cortar esas carreras que hemos tenido tanta gente peleando por victoria a lo mejor se puede reducir ese grupo y le pueden venir muy bien a Joan si tiene ritmo yo pienso que Sachsen pueden ser un buen sitio luego tenemos a Fennat y a Canet que he puesto aquí que vienen a la caza y es que después de Alemania se han enganchado bastante al campeonato pero hay que destacar que ambos pilotos aquí no han obtenido demasiado buenos resultados así que bueno veremos veremos de lo que son capaces y veremos si aquí pueden seguir restándole puntos a Mir bueno en la porra yo ya veréis mi pronóstico lo diría al final en la porra pero bueno ambos sabemos que son dos grandes pilotos y ambos ya os trato como si fueseis uno todos los demás madre mía todos sabemos que son dos grandes pilotos y ahora mismo quizás los dos grandes favoritos a excepción obviamente de Joan Biel el siguiente en discordia pues es Jorge Martín y la pregunta que lanzo aquí yo con Jorge es si se podrá enganchar al campeonato esta palabra de enganchar la vas a escuchar bastante durante la previa de hoy y si Jorge se podrá enganchar verdaderamente al campeonato está demostrando que es muy rápido es el piloto que más pole position lleva esta temporada está demostrando que es un piloto que no se arruga en carrera y bueno porque no Jorge puede hacer un buen resultado aquí en Alemania y puede restar puntos al menos a algún piloto de cabeza estamos hablando de que si Mir Fnaticanet y subamos a Jorge son cuatro pilotos si Jorge consigue meterse en podio pues aún no lo eliminamos y le vamos a restar puntos en este caso así que yo pienso que sí yo pienso que es un buen sitio para que Martín se enganche que pueda hacerlo o no pues eso ya es diferente pero yo no veo a Jorge muy muy enchufado y es un sitio pues bueno para un sitio donde si tiene ritmo puedes hacerlo muy bien y Jorge es un piloto pues que que está demostrando que tiene que tiene ese ritmo al igual que Canet y fíjate y al igual que Mir fíjate que sí que me entran más dudas y voy a hacer una burrada con Fennati que hemos hablado antes de él quizá Fennati es el que más dudas me genera a la hora de de verlo con ese ritmo pero bueno Fennati es un tiburón como digo yo de las motos y el tío ya vimos que en Asen no había calificado especialmente bien y al final pues se enganchó enseguida a la parte delantera y bueno pues estuvo firmó un podio que narices así que lo veremos y luego me salen tres nombres más uno de ellos va por separado que es el de Marco Ramírez y pongo aquí entre interrelaciones otro carrerón será posible ojalá que sí qué temporada de Marcos de verdad y yo creo que aquí Marcos puede volver a ser la primera KTM y puede acercarse mucho puede ser difícil superar a Miño creo que le saca 15 puntos pero puede acercarse mucho a Miño en esa clasificación de ser la primera KTM en el mundial que de momento es para el piloto italiano que ya sabemos que tiene una victoria además esta temporada y vamos yo confío en Marcos es un espectáculo verlo de verdad para mí es un espectáculo va a tope va a saco lo ves lo ves que va a saco en la moto lo ves que va a tope así que encantado de que ocurra y ojalá que sí y luego los otros nombres que me salen pues son de Sebastián Nini y el de Bulega así que luego está Suzuki Danilo Kaito Tova veremos si estos pilotos pues que están demostrando que en algún momento pueden estar arriba pueden estar hay nombres hay nombres que van saliendo vamos a ver si María Herrera aquí puede conseguir un buen resultado veremos pero Sebastián Nini y Bulega que en principio a principio de año yo creo que muchas quinielas estaban para pelear por el campeonato pues están están muy mal la verdad que están muy mal ambos pilotos especialmente Sebastián Nini y bueno reacción tengo puesto aquí pues yo sinceramente lo veo difícil lo veo difícil pero sí que termino esa pregunta poniendo la respuesta que la necesitan yo veo especialmente ahogado a Bulega aunque sí que lo veo muy peleón y queriendo ir para adelante a Bastenini lo veo como como fallón lo veo como que a ver desde fuera insisto desde muy fuera como aficionado sin tener datos extra lo veo muchas veces durante el fin de semana con cierta desmotivación no sé qué opináis vosotros al respecto bueno vamos a acabar con dos cosas primero el dato que siempre pongo en las previas y después obviamente mi porra de Moto3 el dato el año pasado Paui fue el ganador de la carrera y la ganó con una diferencia de más de 11 segundos que es la diferencia mayor en Saxe Ring en Moto3 desde 2010 cuando un tal Mark Márquez que a alguno le sonará ganó con una diferencia de más de 17 segundos en Saxe Ring o sea estamos hablando es muy loco esto es muy muy loco es un circuito corto donde las diferencias son pequeñas Paui lo hizo en lluvia la temporada pasada si no recuerdo mal y fueron más de 11 segundos y desde 2010 que en ese año Mark Márquez nadie había conseguido una diferencia mayor que la de Paui salvo Mark Márquez que lo hizo con más de 17 segundos la porra termino poniendo tercero a Romano Fennati segundo a Joan Mir y primero he puesto a Aaron Canet me la juego poco si de momento amarramos tercero Fennati segundo Mir y primero Aaron Canet pasamos de hoja vamos con Moto2 y arrancamos con un par de noticias que quiero destacar también son a más dos noticias hechas y derechas confirmadas ya por fin la primera de ellas es que Héctor Garzó sustituirá a Xavi Vierge aquí en Alemania Héctor viene del europeo junior de Moto2 así que el piloto español pues va a poder disputar una carrera mundialista de Moto2 sustituyendo a Xavi Vierge que no va a poder estar aquí por problemas físicos y luego la noticia quizá más fuerte es la confirmación ya confirmación absoluta de que Alex Márquez continuará en Moto2 y lo hará obviamente con la estrella Galicia continuará en 2018 MotoGP en 2019 mi apuesta ahora mismo sería que sí la verdad que yo apostaría que sí va a estar en MotoGP en 2019 pero nunca se sabe en principio sí dependerá de la temporada que haga también en 2018 pero la confirmación es que en 2018 continuará en la estrella Galicia y será compañero como ya sabéis de Joan Mir esas son las dos noticias de Moto2 y ¿qué espero yo de la carrera de Sachsenrein aquí en la categoría intermedia? pues yo espero una carrera disputada la verdad sí que es verdad que en los últimos años hemos visto en algún punto algunas diferencias carreras un poco descafeinadas aquí sí que recuerdo un final ahí de podio me suena con Morbidelli que se cayó en la última curva me suena no recuerdo el año pero como mucho debería ser 2015 como mucho más o menos que de hecho creo que fue en 2015 y sí que recuerdo alguna cosa así pero sí es verdad que bueno pues son carreras al menos el recuerdo que yo tengo no demasiado espectaculares pero yo creo que esta va a ser especialmente disputada estamos viendo un Moto2 que viene de Asen donde nos haya brindado un carrerón auténtico y yo creo que aquí vamos a vivir una bonita carrera empezamos hablando del líder que es Franco Morbidelli que bueno tiene 12 puntos de ventaja sobre Lutti tiene 35 sobre Márquez a partir de ahí la clasificación se parte bastante y viene de ganar en Asen viene de confirmar su paso a MotoGP la temporada que viene de la mano del Marco VDS también en principio será compañero de Miller en principio no se sabe de esto pues yo creo que en pocas semanas lo vamos a saber pero aquí Morbidelli hay que decir que no ha obtenido buenos resultados en 3 participaciones aquí en Saxenrin ha hecho 2 ceros y un sexto así que bueno buenos resultados aquí de Morbidelli no luego tenemos el caso de Lutti que es súper seguidor Tomás Lutti está 12 puntos está haciendo un temporadón tremendo a mí me está sobrepasando en expectativas lo habíamos hablado a principio de temporada que Lutti es un piloto muy regular un piloto como digo yo de los cabezones de los que va vamos a entrecomillar muy fuerte va a morir encima de la moto no voy a decir yo aquí hasta que no intente conseguir lo máximo voy a pelear a saco y a lo mejor pues me ahogo o sea me ahogo sí me ahogo antes de llegar a la orilla o en la orilla no acabo de llegar pero lo voy a intentar es lo que a mí me transmite Lutti y está haciendo una temporada muy buena a mí me está sorprendiendo porque de 8 carreras ha hecho 7 podios es brutal es el piloto que más podios ha hecho en todas las categorías del mundial de MotoGP incluido MotoGP y Moto3 y obviamente Moto2 por encima de Morbidelli que de hecho Morbidelli no ha hecho ningún podio sino que ha hecho todo o sea todos los podios que ha hecho han sido victorias de Morbidelli bueno pues Lutti todos los podios que ha hecho ninguno ha sido victoria quién sabe si a quién sacer la puede conseguir desde luego estamos en un caso lo vais a ver ahora empezamos hablando de Morbidelli que no tenía buenos resultados aquí en Saxe Ring pues Lutti tampoco los tiene y es que ha hecho un podio que fue segundo en 2005 y en 125 centímetros cúbicos en 15 participaciones un podio pero seguimos porque el tercero en discordia es Alex Márquez que viene de hacer un resultado así un poquito flojo en Asen aunque peleó casi casi está al final por el podio y es que en 4 participaciones Alex Márquez nunca se ha subido al podio aquí en Alemania pero seguimos porque Oliveira que es el siguiente clasificado si no me equivoco es el cuarto en la clasificación tampoco han tenido buenos resultados aquí en Saxe Ring solo Passini de los 5 primeros sabe lo que es subir al podio aquí en Alemania y fue primero en 2006 o sea que desde 2006 tampoco Passini se ha subido aquí al podio en Alemania también lo fue en 125 entonces nos hemos metido en que los 5 primeros clasificados los 5 mejores pilotos ahora mismo de MotoGP los 5 que más podios están disputando más podios han conseguido y más victorios han conseguido ninguno ha obtenido un buen resultado que en Saxe Ring o sea es una situación un poco extraña y bueno el otro día decía Alex Márquez que no es un circuito que se le dé mal bueno estas son las sensaciones de los pilotos yo tampoco creo que sea un circuito que se le dé especialmente mal a Morbidelli porque recuerdo como digo verlo en ciertas situaciones situaciones arriba y recuerdo corregidme si me equivoco pero me parece que en 2015 no sé si fue 2015 o 2016 él se cae peleando por el podio en la última curva en la curva de entrada meta es cuando se cae Morbidelli entonces sí que ha estado arriba pero en cuanto a resultados la verdad que es curioso lo he estado repasando y ninguno ha obtenido buenos resultados ninguno es que un podio en 15 participaciones de Lutti es poco y la última victoria de Passini data de 2006 o sea que realmente pues no sé por eso me decanto porque puede haber una carrera súper súper disputada aquí en Moto2 son las sensaciones que veo vamos a ver porque lo último que tengo destacado aquí en Moto2 que me parece bastante importante es que va a ser una carrera clave para mí para Alex Márquez porque ese sexto en Asen ha mermado un poquito esa remontada que estaba haciendo Alex esas carreras donde estaba por delante su compañero de equipo y el líder Morbidelli y yo creo que aquí Saxenrin va a ser clave para Márquez para seguir enganchado vuelvo con la palabra que decía antes que se iba a repetir mucho durante este resumen esta previa perdón y es que va a ser clave llegamos a la mitad de temporada todos quieren hacerlo bien todos quieren irse de vacaciones contentos con ganas con el trabajo bien hecho y esta carrera va a ser muy importante para Alex y aquí Alex consigue un mal resultado y con un mal resultado me refiero a estar por detrás de Morbidelli y a estar por detrás de Lutti aunque a lo mejor es un podio que un podio siempre es una cosa interesante para cualquier piloto o al menos para casi cualquier piloto pues estar por detrás de estos dos pilotos puede mermarle un poco yo pienso que esta carrera va a ser súper importante de cara a las aspiraciones de Alex de poder luchar por ser campeón del mundo tengo también esa sensación de que el hecho de que Morbidelli ya haya firmado por MotoGP de que sea líder de que además no haya perdido el liderato en todo lo que va de temporada eso hay que decirlo también ha eclipsado un poco la posibilidad real de que Márquez o Lutti en este caso yo hablo de Márquez porque es el piloto de casa vamos a decir pues yo creo que lo ha pagado un poco y no debería ser así parece como que Morbidelli es el único favorito o el que va a ganar y no tiene por qué ser así así que si Márquez aquí consigue un buen resultado consigue por lo menos quedar por delante de Morbidelli en este caso creo que le va a dar mucha moral de cara a la segunda mitad de temporada vamos a terminar con el dato que es un dato creo que bastante interesante y luego terminaremos por supuesto con la porra de Moto2 Amarrategui ya os he comentado antes puede ser puede ser lo veremos bueno el dato es que desde que se adoptase el formato de Moto2 allá por 2010 ha habido siete posibilidades de hacer por posición bueno pues de las siete solo un piloto español ha conseguido acceder por la en Alemania ha sido Mar Márquez y lo ha conseguido en dos ocasiones en 2011 y 2012 ningún piloto español más ha conseguido aquí la por posición en Alemania y recuerdo que además han sido siete ocasiones es decir que las dos de Márquez tampoco son un dato excesivamente positivo para el motociclismo español y teniendo en cuenta que solo ha sido un piloto pues parece un circuito que se nos ha atragando un poquito que no acaba de estar el motociclismo español en unas buenas posiciones aquí en Saxe a ver si se rompe esta racha vamos a ver si Alex puede estar arriba ya pues otros pilotos pues cuesta cuesta pensar que puede haber un piloto español pues peleando por la por posición que os diría yo Jorge Navarro quizás no sabría yo que deciros si podría estar tan delante a lo mejor una por posición bueno nunca se sabe pero quizás sería el siguiente por clasificación desde luego sería el siguiente así que el dato es ese desde 2010 de las siete posibles poles que ha habido solo dos han sido españolas y del mismo piloto Marc Márquez no sé si he dicho Alex antes pero es Marc Márquez en 2011 y 2012 la porra vamos a terminar por la porra para dedicarle un poquito más de tiempo a MotoGP porque viene con cosas bastante interesantes la porra de Moto2 es tercero puesto a Mattia Passini batalla para los ingleses lo llaman batalla lo confirmo segundo puesto a Alex Márquez y primero a Morbidelli tercero Passini segundo a Márquez y primero a Morbidelli si he amarrado un poco si pero necesito puntos chicos o sea me estoy jugando al prestigio es mi canal y voy horrible bueno vamos a pasar a MotoGP movemos hoja de nuevo espero que como siempre no moleste mucho el ruido y hay tres noticias bastante interesantes una de ellas es un rumor si es cierto las otras dos pues no lo son vamos a empezar por quizá para mi la más floja vamos a decir aunque no deja de ser importante y es que ya sabéis que la temporada pasada con los neumáticos aquí en Saxe Ring pues hubo cierta polémica bueno pues la FP1 el FP2 de este año en Saxe Ring de MotoGP durará 10 minutos extra durará 10 minutos más repito FP1 y FP2 durarán 10 minutos más por intentar que los compuestos parece que va a haber algún compuesto nuevo creo que se van a ver cuatro por cada lado delante y detrás creo que va a haber cuatro diferentes me parece y se van a establecer esos 10 minutos extra tanto en FP1 como en FP2 por cierto que Michelin pretendía haber hecho un test aquí en Saxe Ring pero al final se decidió que no se hiciese así que se intenta solventar el problema de los neumáticos con 20 minutos más 10 en la FP1 más y 10 en la FP2 más lo siguiente pues nos vamos con un rumor un rumor que por cierto el otro día un suscriptor me comentaba que yo he hablado muchísimas veces de este caso y que bueno pues parece que está ahí pero es un poco tenue un poco flojo y que también dependerá un poquito de los resultados del piloto que vamos a hablar ahora que no es ni más ni menos que Takaki Nakagami parece que se ha comentado después de la renovación de Carl Cratchlow que por cierto como he dicho yo cuando renovó él ha renovado dos años con HRC en principio va a continuar en el CR pero él es piloto HRC es el mismo caso que Miller ¿vale? ¿qué quiere decir esto? pues que si Carl Cratchlow no siguiese en el CR su destino casi con total seguridad porque ya sabéis que aquí las cláusulas y los contratos pues se rompen fácil continuarían una moto Honda la temporada siguiente es un piloto HRC un piloto Honda bueno pues se ha especulado con que el equipo el CR podría tener una segunda moto en 2018 y que esa segunda moto podría estar ocupada por Nakagami que es un piloto que yo al menos desde 2012 se está especulando creo que más 2013 con su salto a MotoGP ya sabéis que es un piloto japonés y bueno pues hace tiempo desde Aoyama y Aoyama pues las temporadas que estuvo MotoGP tampoco fueron especialmente buenas pero bueno Aoyama es campeón del mundo de 250 por cierto para el que no lo recuerde bueno pues se especula con el salto de un piloto japonés a MotoGP un piloto con créditos con credenciales y aquí pues Nakagami le falta un poco ¿no? sí que viene a hacer un podio en Asen y vamos a ver cómo termina la temporada puede marcar eso un poco la temporada veremos si el ECR es lo suficientemente capaz como para tener dos motos es un rumor insisto tenue ¿vale? quiero dejarlo claro es bastante livianito y la última noticia y me parece casi la más relevante es que en 2018 los equipos podrán mostrar mensajes en las pantallas de display de los pilotos es decir les podrán decir pues que tienes un piloto detrás que te vienen apretando fuerte aprieta un poco más ¿vale? esa es la idea que para que os hagáis una idea de lo que va a haber en 2018 pero además de eso ahora comentaré mi opinión sobre esto Ducati parece ser la única marca que desde Saxenrin de 2018 desde 2017 es decir este gran premio va a poder utilizarlo porque tiene preferencia por haberlo desarrollado no porque sea Ducati sino por haber desarrollado esa tecnología digamos pues Ducati va a poder usarlo desde Saxen no sé si lo usará me imagino que sí así que vamos a este fin de semana a tener algunos datos y pongo yo ¿está bien? ¿os parece bien? ¿os lanzo un poco el guante la pregunta? yo la verdad que tengo dudas si es verdad que es cierto que tampoco nos podemos atascar en lo clásico para siempre ¿no? eso sí es cierto pero por otro lado no sé esa magia de MotoGP de las motos donde los pilotos prácticamente seguían por instinto y por mirar una pizarra a la derecha a 250 por hora y decir pues tengo a este a 0,1 o no sé si he visto bien ni mi pizarra ¿sabes? o sea no sé si miré a la del contrario entonces pues era mucha emoción eso te permitía pues que se arriesgue que los compañeros de equipo pues que les esté un poquito igual ¿no? que no hay órdenes de equipo y demás no sé yo tengo mis dudas la verdad insisto en que entiendo que no nos podemos atascar eso sí es cierto pero no sé tengo mis dudas y os lanzo un poquito el guante y lo digo en serio porque yo no acabo de estar seguro de esto ¿qué opináis vosotros? por cierto cosas clásicas por ejemplo cosas clásicas pues hemos visto o las estamos viendo por ejemplo en tenis ¿no? en Wimbledon pues para que cerrasen la pista central para evitar la lluvia han pasado años y paños cuando esa tecnología está puesta desde hace bastantes ¿no? y la han cerrado creo que la temporada ha pasado o hace dos y allí todo el mundo tiene que vestir de blanco por ejemplo ¿no? cuando si veis alguna vez el torneo de Wimbledon que es uno de los más importantes del mundo es uno de los cuatro grandes slam pues todo el mundo va de blanco y diréis joder no sé si os habéis hecho esa pregunta alguna vez supongo que muchos lo sabréis ¿no? pero ¿por qué van todos de blanco? pues porque es obligatorio ir de blanco es así y Wimbledon es algo muy clásico bueno pues no sé si hay que perderlo o no lanzo un poquito el guante como os digo vamos a empezar ya por el resumen que se me ha hecho un poco largo lo de las noticias ya lo sabía yo por eso recorté un poquito en moto 3 y otro poquito en moto 2 bueno tras la victoria brutal absolutamente brutal de Rossi en Asen la caída de Viñales el quinto puesto de Dovizioso y el podio de Márquez en Mundial se ha puesto precioso para mí la palabra es precioso está muy igualado hay cuatro pilotos en un pañuelo en apenas 11 puntos y está muy 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 bonito lo que me pregunto un poco y lo que empiezo a comentar y creo que corresponde es hablar del líder que es Andrea Dovizioso y es si podrá aguantar en este gran premio ese liderato lo digo por lo de siempre llegamos a mitad de temporada luego viene un parón y sería importante para Dobby mantener esta esta condición ¿no? entonces ¿podrá aguantar? pues yo tengo un dato y es que en los últimos 10 años Ducati ha logrado cuatro podios en esos últimos 10 años recordad que hay dos motos ¿no? es un bagaje bastante bastante pobre o pobre vamos a decir si es cierto que el último de esos podios fue en 2016 y lo logró Dobby además así que yo en principio no veo descabellado que pueda mantener el liderato y además viendo la igualdad que hay entre Viñales y Rossi que a veces las Yamaha fallan que a veces las Honda fallan y que Dobby está ahí siempre siendo muy muy regular si es cierto que para mantenerse el liderato se podrían dar mil combinaciones es decir Dobby podría hacer 0 puntos y mantenerse líder si Viñales suma menos de 4 si Valentino suma menos de 7 si Márquez suma menos de 11 en fin podría hacer 0 si todos los pilotos pasa eso pero también podría quedar segundo y perder el liderato porque si Viñales gana le quita el liderato es decir que hay muchísimas combinaciones así que va a ser difícil que lo mantenga pero yo insisto que no lo veo descabellado aún viendo los resultados de Ducati yo creo que aquí Ducati me resultaría extraño como dije en Asen y así ocurrió que luchasen por la victoria me resultaría extraño pero también me resultaría extraño no verlos disputar al menos a Dovizioso entre los 6 primeros incluso entre los 5 primeros no sería nada raro para mí no sé qué opináis vosotros luego hay muchas cosas que comentar no aquí esto es territorio Márquez esto aquí manda el amigo Mark lleva 7 triunfos consecutivos además en 9 participaciones ha ganado 7 veces es tremendo el dato y 7 consecutivos a ver quién baja Márquez del podio aquí ya no hablo de la victoria porque bueno siempre es difícil tienen que darse ciertas circunstancias pero a ver quién se atreve a no poner a Márquez en el podio en las porras ojo que ya os estoy amenazando a ver quién se atreve podéis poner lo que queráis obviamente pero aquí Márquez manda y esto puede hacer que el mundial de otro vuelco porque Márquez es el cuarto clasificado es decir que de los cuatro que están muy muy pegados es el que peor está pero si aquí supuestamente Márquez es el mejor si él gana va a recortar puntos al final a los demás esto se va a poner precioso vamos a ver cómo acaba luego tenemos el caso de Viñales que hasta ahora era el líder del mundial y en lo que va de año el dato de Viñales que quiero destacar es que nunca se ha quedado tres veces sin subir al podio en tres carreras seguidas se ha quedado en dos ahora vuelve a estar dos veces fuera del podio y en principio le tocaría volver al podio vamos a ver si se cumple esta máxima seguimos metiendo ingredientes que Dobby viene el año pasado de hacer un podio que aquí Márquez manda que además Dobby va a pelear por el campeonato que Viñales nunca ha estado tres veces fuera del podio en lo que va de temporada en MotoGP vamos a añadir más ingredientes Valentino Rossi viene de hacer un auténtico carrerón un grandísimo fin de semana completo en Asen Valentino todos sabemos como ha dicho por cierto al escribir ya hace poquito su obsesión es ese décimo título los años pasan pero Valentino sigue estando a tope pero o sea los años pasan y vuelve a estar en un momento muy importante de su carrera tiene 38 años está a 7 puntos del liderato va a darlo todo aquí en Saxenry pues vamos a meter otro ingrediente más al de Valentino y es el de Dani Pedrosa nos quedará otro ingrediente pero el de Dani Pedrosa y es que precisamente con una conversación de un suscriptor hace poco me hacía ver él porque yo comenté en Asen que se había descolgado un poco si es cierto que se ha descolgado pero realmente está a 28 puntos 28 puntos es poquito más de una carrera y quedan 10 quedan 10 carreras todavía se enganchará Daniel Mundial volvemos a la palabra engancharse se le da bien Saxenry ha ganado 6 veces aquí ojo 6 veces ha ganado aquí si no me equivoco 3 en MotoGP así que Dani puede hacerlo muy bien aquí en Saxenry si se engancha Dani aquí el Mundial esto se pone absolutamente brutal serían 5 pilotos con 9 carreras por delante peleando por ganar el título último ingrediente que vamos a meter y es uno además que es es el picante es como si pudiese chiles habaneros se llaman así me parece guindillas guindillas de toda la vida de Dios pimentón picante pimienta negra cayena de todo y es Zarco Cratchlow Petrucci Lorenzo yo tengo puesto aquí yo quiero verlos arriba porque estos pueden dinamitar el campeonato Zarco el otro día pole luego se confundió en estrategia junto con el equipo al final pero estaba cuarto en ese momento es decir uno de los 5 primeros no estaba metido ahí tenemos a Petrucci que está a tope últimamente como llueva Petrucci ya sabemos como va tenemos a Cratchlow que está loco ya lo sabemos insisto loco positivo el tío va a saco siempre y luego tenemos a Jorge que esperemos aquí que sea un poquito más competitivo pienso que le va a costar pero ojalá que no por cierto pero Jorge también puede meterse arriba este año ha estado arriba lleva una racha bastante buena de resultados hasta llegar a Asen donde se viene un fin de semana para olvidar para Jorge que al final acabó sumando un punto y casi lo más positivo viendo como fue pero yo quiero verlos arriba y esto puede dinamitar el campeonato terminamos con el dato y con la porra el dato desde 2010 incluido 2010 solo Honda sabe lo que es ganar aquí es un dato absolutamente brutal 7 victorias seguidas para Honda 4 son de Marquez y 3 son de Dani Pedrosa y el último triunfo data de 2009 de Yamaha con Valentino Rossi así que 7 victorias consecutivas para Honda la porra terminamos con la porra tercero puesto a Valentino Rossi segundo puesto a Dani Pedrosa y primero a Mar Marquez tercero Rossi segundo Pedrosa Mar Marquez nada más os espero con las porras con las dudas que tengáis repasad los horarios que también los tendréis aquí los horarios de Saxenrin repasad también las normas del juego de las porras que hay un punto nuevo y es bastante importante y termino hoy sí que no se me olvida disfrutad de las motos hasta la próxima chao chau chau ¡Gracias!